La ciudad de Buenos Aires está poniendo en el calendario de los grandes festejos de esta ciudad y este certamen que amplifica en todo el mundo y que ha reunido en esta nueva edición más de 1.500 parejas en todos los continentes. Celebramos con un aplauso de bienvenida a todas aquellas parejas que con mucha ilusión han llegado a esta final. 40 de ellas estarán esta noche aquí en segundos nada más bailando para ustedes en el tango de pista. Esta expresión tan genuina, este tango social, esta expresión tan arraigada en la ciudad de Buenos Aires que se ha amplificado por todo el mundo. De manera tal que ustedes están asistiendo a un acontecimiento que realmente enorgullece a la ciudad de Buenos Aires, enorgullece a los argentinos. Señoras y señores, vamos a ir de inmediato a la presentación de todas las parejas pero antes que nada vamos a presentar a quien hoy esta noche va a musicalizar con tres tangos por ronda esta noche de finales del tango de pista donde vamos a proclamar a los campeones mundiales del año 2013. Su experiencia musicalizando las distintas pilongas de Argentina y también del mundo. Quiero saludarlo y darle la bienvenida a Pevete Godoy. Bienvenido Pevete. Buenas noches. Hola Fernando. Desde el Luna Park, Buenos Aires, Argentina. Mucho tango en el Luna. Muchísimo tango en el Luna y muchísima expectativa que va a quedar de velada cuando la noche comience a transcurrir y cuando vayamos presentando las cuatro rondas, las cuarentas parejas, cada ronda integrada claro está por diez parejas. Pero serán esas parejas observadas y juzgadas por un importante grupo de integrantes del jurado, de notables bailarines, coreógrafos, gente de la milonga, gente con experiencia, con muchos años en las pistas del tango más célebre y más encumbrado. Voy a presentar a Melina Bruchman. Inevitable bailarina, docente, exponente de la nueva generación tanguera. Bienvenida. Apancho Martínez Pei, músico, cantante o bailarín, formó parte de las compañías legendarias como Tanguera y Rojo Tango, entre otras. Y hoy es un referente de la movida tanguera. Bienvenido también para él. Ana María Shapira, una de las grandes maestras milongueras. Hace más de 20 años enseña a bailar el tango, tanto en el país como en el extranjero. Daniel García, más conocido como el Flaco Dani, personaje emblemático de la milonga. Más de 50 años impecable en su historia. A su lado, Elina Roldán, una de las favoritas de los bailarines, tanto de la nueva como de la vieja generación. Elina es particularmente conocida por su inimitable milonga contraspie. Lorena Hermosida, profesional de gran renombre. Cuenta con 26 años de trayectoria como profesora, intérprete y coreógrafa de tango. Y cierra esta lista de notables el señor Miguel Ángel Soto. Ya es un hijo entre el tango. El creador de la compañía Tango por Dos, su estilo inconfundible, ha recorrido el mundo. Quiero decirles que han sido veedores de la competencia por la Asociación de Maestros, Bailarines y Coreógrafos de Tango Argentino, Oscar Velásquez y María Campos. Para ellos también pedimos un fuerte aplauso, que lo extendemos a la escribana Águeda Crespo, designada por la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá obviamente a su cargo de la fiscalización de todos los cómputos que el jurado va a entregar en sus distintas planillas y en las distintas rondas para proclamar a los campeones. Quiero decirles que los campeones mundiales recibirán un premio de 40.000 pesos, obsequios de las firmas Raquel Jones, Mimi Pinzón.